Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es que, a ver, yo tengo 48 años, entonces de repente todas estas aplicaciones que van llegando y llegando y llegando, pues te vuelven loca, ¿no? Te dices, sí, bueno, sí le entro, claro, pero tienes que aprenderle, tienes que aprenderle. Sí, sí, y tienes su chiste, sí. A una velocidad de locura, mi Fer. Es correcto, es correcto. ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente, totalmente. Estabas platicando de la cistitis, fíjate que ahorita que mencionaste todo lo de el riñón, mi mamá hace, el 10 de abril falleció, el 10 de abril falleció del 2019, del 2020, por supuesto, pero falleció de una insuficiencia renal. Mi mamá era una persona muy, muy leída de estas cosas, muy estudiada de estas cosas, pero yo creo que lo practicó poco, porque ella misma sabía, pero murió de una insuficiencia renal muy agresiva. O sea, ella la emodializaban acá y todo, pobrecita, pero ahorita que me estás diciendo todo eso, yo también tengo que limpiar a mi mamá, en este caso. Sí, sí, por supuesto. Tremendo, y mi hija tiene que también limpiar todo el árbol para arriba, entonces es un relajo. Sí, tienen que conocer la historia del ancestro, de los ancestros, en este caso, tu caso en particular, la línea femenina, ¿no? Tremenda. Entonces, ya luego lo platicaremos en privado, pero interesantes, ¿no? Pero muy interesante, pero ya el riñón, como te decía hace ratito, es, nos está dando un mensaje muy claro, ¿no? Y así cada órgano nos está dando un mensaje muy claro. Por supuesto, yo te dije antes de entrar aquí con nuestros amigos, de entrar a la grabación, que yo soy Heal Your Life Teacher. Obviamente no estoy yo aquí proponiéndome de nada, porque me encanta, no, porque finalmente todas las, todas las vertientes de conocimiento se funden, se fusionan. Y justamente, pues lo que hizo Luis el Hei fue encontrar que el, que cada, que cada órgano se recarga un sentimiento o una, vaya, que carece de algo de alguna manera. Y entonces se enferma o se daña o empieza a dar plata, ¿no? Entonces, justamente es esto, pero ya el transgeneracional, de repente, te lleva a otras dimensiones. De repente dices, claro que te voy a traer arrastrando todo esto. Nadie lo sanó, de parte materna y paterna, por todos lados. Por supuesto. Es la pieza que faltaba, perdón que te interrumpa. Sí, por favor. La pieza del rompecabezas que te hacía falta para entender todo lo que hagas. Desde mi punto de vista, eso es lo que proporciona la historia del lado. Yo también lo creo. Ahorita estás dando un taller, ¿no? Pues voy a iniciar un diplomado. Un diplomado. Un diplomado para que la gente que se quiera introducir en esta filosofía, en esta metodología, pues lo pueda hacer. Primero, para sanarse a sí mismos, porque ese es el objetivo. Yo no podría estar aquí si no hubiese sanado muchas cosas. Claro. Entre ellas, mi relación con la música, tengo que decirlo, ¿sí? Y hay una historia ahí tremenda con esto y transgeneracional. ¡Uy! Entonces, sanarte a ti es lo principal. No puedes ayudar a nadie si no te ayudas a ti mismo. Así tal cual. Entonces, sanas tú con esta metodología y luego puedes ayudar o puedes acercarte a otras personas. Claro. Ese es el objetivo de este diplomado. ¿Cuánto va a durar? Dura cuatro meses. Cuatro meses. Es una clase de dos horas a la semana, todos los sábados, de 10 a 12, por Zoom también. En donde abarcamos diferentes, son cuatro módulos, cuatro meses. En donde estamos, en medicina germánica, que es la base filosófica, teórica de todo esto. Claro, claro. Y luego nos vamos a los protocolos de bioscodificación, cómo se lleva un acompañamiento, cómo lo vamos viendo. Después viene el transgeneracional. En el módulo dos tenemos el árbol, construimos nuestro árbol. Sabemos de arquetipos, de que si soy doble de mi abuela, de mi abuelo, que si el fantasma, el que asiente, no sé qué. Eso también lo vemos. Claro. Y luego en el módulo tres, una introducción a los principios de hipnosis ericksoniana, programación neurolinguística y física cuántica, que también tiene sus principios para abordar esta metodología. Y por último, el cuarto módulo, que es totalmente práctico. Es una clínica práctica con casos reales, en donde delante del grupo hacemos un acompañamiento para que los alumnos sepan cómo se conduce, qué conflictos, cómo resonan los pro-conflictos, qué síntomas que nos dice, etc. Está interesantísimo. ¿Cuándo inicia? Pues este sábado 16 de enero. Ah, pues ya este pasado mañana. Sí, así es, 16 de enero. A las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. Por Facebook Messenger te pueden contactar para el costo. Por Facebook Messenger o si me dejas decir mi WhatsApp también. Por favor, claro. Es el 55, 55 74 40 70 69. 55 74 40 70 69. Claro, ahí te pueden contactar para iniciar pasado mañana ya este. Y para los que quieran iniciar pasado mañana, también para consultas personales, para dudas. Mira, mi Facebook está sonando las 24 horas del día mi WhatsApp, pero bueno, a veces no nos alcanza el tiempo para para contestar tanto mensaje. Y fíjate, te voy a preguntar algo que me parece interesante. Ahorita, ¿qué está descodificando la humanidad con este virus? ¿Qué está pasando? Es muy interesante. Porque hablamos de una generación. Sí, no, 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 el impacto va a ser va a ser tremendo para las próximas generaciones. Imagínate los que nacieron en esta pandemia. Las mujeres que se embarazaron a principios del 2020 y que no tuvieron herramientas emocionales para hacer de frente a esto, van a concebir, van a van a van a darles la información a sus hijos de un profundo miedo. Lo que tenemos que descodificar, yo creo, como humanidad, como inconsciente colectivo, decía Jung, es del miedo. El virus que más nos mata es el miedo. Claro. Se instala en nuestro sistema, como todos los virus, cambia la información y desde ahí nos mata. Pero fue un miedo colectivo a nivel mundial. Esto fue planetario, o sea, hablando, se oye como de la guerra de las galaxias, pero esto fue algo, esto fue algo verdaderamente planetario. Totalmente, totalmente. Estamos hablando de que inició el 2020 con incendios en Australia. ¿Te acuerdas del incendio en Australia? No, no, ¿cómo? Millones de hectáreas se fueron. ¡Hectáreas y animales muertos! Impresionante. Horrible, horrible. Mira, me dices y me enchino. Sí, sí, también mira, lo comparto de verdad que sí, porque era una vibración de miedo la que estábamos como humanidad. En California también los incendios. Los incendios en California, explosiones, guerras, temblores, atentados terroristas. Iniciamos un año convulsionado, por ejemplo. Sí, sí, muy convulso este año 2020 y yo creo que también este viene fuerte. Sí, sí viene fuerte, pero es momento de reparar. Ya pasamos la etapa del miedo que nos inyectaron los medios también, por todos lados se hablaba de esto. Ahora viene el momento de reparar. Es decir, la oportunidad que tenemos como humanidad de sacar el miedo de nuestras vidas como base fundamental de nuestras decisiones. Hemos tomado decisiones. ¿Cómo verificas el miedo? Yo creo que, bueno, yo creo que existen dos vertientes en la vida que te mueven, ¿no? Como ser humano, que nos mueven. Es el miedo y el amor. O sea, no la ira, que la gente cree que es la ira. No, yo creo que es el miedo. La ira es un derivado del miedo. Así es. Entonces, ¿cómo te puedes quitar literal? O sea, ¿cómo volverte un Juan sin miedo? Como existía, ¿te acuerdas? Sí, ¿cómo olvidarlos? Esos títeres. Sí, el títeres, exactamente. ¿Cómo no tenerle miedo? El miedo nunca va a dejarlo de lado. El miedo es un mecanismo biológico de supervivencia. Todas las especies sobreviven por miedo. Pero, como hemos sufrido, no sufrido, hemos vivido una evolución, de cuatro millones de años, dicen los que saben, nuestro cerebro. Y por ende no es la conciencia. Dicen los que saben y yo lo confirmo. Sí. Yo creo que hemos evolucionado en la conciencia, en muchas cosas, caminando hacia que entendamos que el miedo es como un guardia, ¿sabes? Hay que tenerlo de aliado. De hecho, en las enseñanzas de Don Juan, sí recuerda esta obra de Carlos Castaneda. Carlos Castaneda, claro. Dice, el miedo es el primer enemigo natural del hombre, pero no te puedes deshacer de él. Tienes que dominarlo. Tienes que hacerlo tu aliado, pero no te puedes deshacer de él. Es como la sombra. Es como una sombra, exacto. Es como una sombra, ¿no? O sea, el enemigo mayor que tienes se ocultó tan bien que iba caminando detrás de ti. Exacto. Es el miedo. Claro. El problema de esto es que el miedo, cuando empezamos a tomar decisiones en base al miedo. Todo lo que hacemos toda nuestra vida, desde el momento en el que abrimos los ojos, los ojos por la mañana, hasta que dormimos por la noche, es tomar decisiones. Decisiones tan simples como cepillar de los dientes, hasta ¿con quién me voy a casar? ¿Dónde voy a trabajar? Esas son decisiones que tomamos todos los días, pero cuando las tomamos en base al miedo y no al amor, es cuando empezamos a tener estos conflictos. Que yo creo que ahora se generalizó y por eso se enfermó la humanidad. Se enfermó. La humanidad ya estaba enferma desde hace mucho tiempo. La pandemia lo que nos vino a decir es hacerlo evidente. Vino a evidenciar la enfermedad. Ahora no hay caretas que nos salven. O sea, no. El miedo se metió en nuestro sistema desde hace muchos años, muchas décadas, muchas generaciones. Nos enseñan a base de miedo. Exacto. Nos educan a base de miedo. Es más, hablamos. Con la religión. Con la religión. Con los valores o los valores de las familiares que hay que respetar. Y si no lo respetas te da miedo porque entonces te pueden dichar o te pueden desheredar o whatever. Con el dinero, con el dinero nos enseñan a base al miedo. Con todo, con las relaciones, con la sexualidad, con todo. Sí, yo creo que somos castrados. Exacto. Somos una humanidad o una raza castrada, ¿no? Vamos a decir. Y esta pandemia nos vino a decir que hay que cambiar esto. Mira, desde el punto de vista de la bioscodificación, un virus, como todos lo sabemos, es un pedazo de ácido desoxirrebonucleico. Sí, claro. Que se mete en nuestro ADN y cambia la información. Eso ocurre exactamente en una computadora. Una computadora entra un virus y cambia la información. El virus de la humanidad era el miedo. Y la pandemia lo vino a ser evidente. Y nos está diciendo que es imprescindible que cambiemos la información en la que estamos vibrando. Cada uno de nosotros, en nuestras familias, en nuestras conciencias. Claro, claro. Toda la humanidad. Toda en su conjunto. Si no, no vamos a salir. Sí, David. No, no vamos a salir.